Y bueno chicos antes de empezar con este video un saludito a los bros que encontraron la palabra secreta en el video anterior Ya saben que dejo una palabra durante todo el video Y quienes la encuentren y la comenten aquí abajito saldrán en el próximo Y bueno también dejen su favorito a mis items que están aquí abajito en el comentario fijado Y bueno sin más nada ahora si vamos con el video Y bueno chicos este video va a ser demasiado cortito porque es más que nada algo que ustedes preguntaban durante tanto tiempo Y que de hecho durante todos estos meses han estado haciendo rumores sobre si se viene el Senkai 50 a Dragon Ball Rage Y todo esto muchas personas decían que no porque la gran mayoría de personas de Dragon Ball Rage Pues aún no tienen ni el Senkai 45 y sería algo tonto que metan el Senkai 50 Y algunas otras personas dijeron que verían coherente que metan el Senkai 50 Ya que se viene la transformación de Gohan Beast y ya se viene diciendo desde hace algún tiempo del Senkai 50 De hecho nosotros también hablamos de esto desde hace tiempo Y ahora si chicos yo le pregunté a Dracius y para ver esto de forma oficial si es que era cierto Si es que si se iba a agregar el Senkai 50 o no ya para quitarles esta duda O en dado caso de que si pues que se pongan las pilas porque serían más Senkais 5 más Y bueno chicos la respuesta que me dijo el creador a esta pregunta que era Básicamente cuánto es la probabilidad de que agreguen el Senkai 50 a Dragon Ball Rage El creador me contestó de forma muy rápida De hecho me dijo que hay una probabilidad de el 100% de que agreguen el Senkai 50 Y esto chicos pues obviamente confirma a todas esas personas que estaban haciendo la teoría del Senkai 50 Ahora si se va a venir 5 Senkais más Y yo sé que muchas personas van a decir como de No mames como que el Senkai 50 me costó un chingo llegar a tal Y ahora llegar a Senkai 50 va a estar más heavy Lo entiendo perfectamente porque yo también entrené varias cuentas y todo esto Y lo entiendo y sé el esfuerzo que se toma y todo el tiempo que tienes que meterle Lo sé chicos pero también tomen en cuenta de que van a agregar voces Así como eventos que van a servir como experiencia Y todo esto y probablemente códigos que esto se lo voy a preguntar también Así es que chicos tampoco es que se lo tomen tan mal esto Y bueno tomen en cuenta de que muy probable el Senkai 50 va a ser la transformación de Gohan Beast Así es que ya tiene un motivo por el cual subir a Senkai 50 Y bueno chicos hasta aquí esta información Espero que les haya gustado y también que ya se quiten esa duda de encima De que si es que va a venir el Senkai 50 o no Comparte este video con tu amigo que juega Dragon Ball Rage Para que sepa que va a entrenar un poquito más Y bueno cualquier duda, comentario o cualquier aclaración Aquí abajito en los comentarios Y los estaré leyendo Sin más nada yo soy Lor Metalizer Y nos vemos el próximo video a todos Bye Bye